Este 1 de noviembre, en el Día de Todos los Santos, centenares de alcazareños han visitado el cementerio municipal para llevar flores y rezar a sus difuntos en una edición atípica debido a la pandemia mundial de coronavirus. Esta situación inédita ha hecho que el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan estableciera un protocolo sanitario que comenzó el día 23 de octubre con el que las familias han podido solicitar cita previa para acceder al Campo Santo y evitar aglomeraciones. Totalmente inédita, después de tantos años aquí pasando 1 de noviembre, la de este año ha sido única. Los comentarios de la gente en términos generales son que ha estado esto bien organizado, lo hemos intentado, al final los esfuerzos de un mes han dado su fruto porque esto no hace cuestión de un día ni de dos, llevamos un mes dándole vueltas y creo que la experiencia ha sido buena, por lo menos la impresión de la gente es buena. En cuanto a datos, durante los 10 días en los que ha estado activo el sistema de cita previa para acceder al cementerio alcazareño, han acudido un total de 8.185 personas. Algo más de 74 personas han permanecido de media en el interior del cementerio, cumpliendo siempre el aforo permitido por las autoridades sanitarias. El sábado 31 de octubre fue el día de mayor afluencia de público, con 1.895 personas a lo largo del día, mientras que la franja horaria de mayor concurrencia de personas fue entre las 12 y la 1 del domingo 1 de noviembre, en la que accedieron un total de 435 personas. Citas previas en Mordado yo creo que ha estado cerca de las 8.000, entonces, claro, es que si vienen 8.000 personas concentradas en dos días, no es lo mismo que 8.000 personas en estos 15 días que llevamos con los de la cita previa. Yo creo que ha habido menos gente, porque claro, evidentemente, sobre todo gente de la Comunidad de Madrid y eso, no han venido, entonces eso se ha notado, pero también es verdad que a raíz de la publicación del plan de contingencia, de conforme se iba a hacer, la gente ha estado muy expectante y la gente se ha escalonado muchísimo, es decir, a partir del día 23 que se empezó con lo de la cita previa ha habido, la gente se ha escalonado mucho en las visitas, en las limpiezas, sobre todo, de la sepultura. En el dispositivo de seguridad para garantizar la seguridad sanitaria que no ha registrado ningún incidente han participado más de 60 personas entre trabajadores del Ayuntamiento, Limpieza, Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil. Así como los autobuses urbanos han reforzado el servicio de transporte de viajeros. Pues hombre, la verdad es que hasta ahora hemos tenido un despliegue de gente de Protección Civil, ha venido la Cruz Roja, Policía Local, en fin, y no han trabajado, con lo cual eso es muy significativo. Y nosotros, pues hombre, la verdad es que incidentes dignos de mención ninguno, con lo cual, pues muy bien. Lo que pasa es que, pues lo que te digo que es, sobre todo hoy es muy atípico, la verdad es que esto que es un acontecimiento, yo me atrevería a decir un acontecimiento social todos los años, porque aquí se juntan familias que a lo mejor no se ven en todo el año y se ven aquí a visitar los difuntos y eso, pues este año ha sido totalmente distinto y totalmente atípico. Por último, el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan agradece a todos los visitantes del cementerio el ejercicio de responsabilidad y comprensión ante este sistema pionero puesto en marcha en nuestra ciudad.